Una clasificación muy apretada, 22 autos quedaron en menos de un segundo de diferencia y Manu Cera, luciendo el número 1, por primera vez en el año logró el mejor tiempo en pruebas de clasificación. Fui muy apretada con Gastón Mazzacane, que se siente siempre muy a gusto en el circuito Rosamonte de Posadas. Vamos a ver la final. A ver, ¿qué pasaba? Ayer, con una cantidad de gente también. Si no estaba en récord, creo que es comparable al día de la inauguración. Impresionante lo que era cada imagen cenital de cómo estaba cubierto el predio. Cercano a las 30.000 personas, entre 25.000 y 28.000, decía la gente allí de Posadas. Salía a presionar Ursera, ¿no? Le presentaba esta pelea a Werner en el comienzo. Fuerte, con decisión en el inicio. Ros incluido, ¿no? Pero se pasa un poquitito en esa curva tan compleja que tiene el ingreso de la recta principal. Por eso rescatamos, más allá de que hubo pocas vueltas de velocidad lanzada. Pasaron cosas. Es lo que pasó en esas poquitas vueltas, ¿no? O sea, qué lástima que no tuvo más velocidad la carrera. Continuidad para ver cuál era la contundencia o no de los autos, el equilibrio, ¿no? Qué curva difícil esta. Permanentemente se ve humo de bloqueadas, trompos. Gente que se pasa de la referencia, ¿no? Esa especie de B corta en su vida que deposita los autos en la recta principal. Así peleaban Mazzacane y Urcera por el segundo lugar. Werner había tomado un poquito de luz de diferencia. Va a venir una de las neutralizaciones. Buena carrera de Valentina Aguirre. Se rompe el motor de Diego Ciantini y se genera esto. Perjuicio para Gini, que trataba de juntar puntos para seguir ahí en la pelea por entrar en los 12. Y de Juan Tomás Catalán Magno. También. Gran perjudicado, ¿no? Gran perjudicado. No pudieron hacer nada. Hubo 5 vueltas de velocidad en el comienzo, la entrada del auto de seguridad, y después reanudaban y no llegaban a dar la vuelta de velocidad, porque nuevamente se producía algún incidente que obligaba a esa bandera tricolor. Linda esta pelea también entre Matías Rossi y Manur Cera. Sí. Se intercambiaron en el tercer lugar en varias oportunidades. Otro de los encontronazos a los que aludía Alberto. Complicadísimo Arduzo en un fin de semana para olvidar. Bueno, y van a venir más cosas todavía. ¿Se queda Santero? Esa es la sensación. Se quedaba. En realidad se quedaba. Pero... Resistió. Claro, y volvió a agarrar el auto y tuvo la suerte que en ese momento se neutralizó, porque si no hubiese perdido un montón de posiciones, y no fueron tantas las que en definitiva entregó. Sanfó. Porque había reconocido un error en el sábado en la clasificación, quizá podía haber estado más adelante. Seguía la pelea entre Rossi y Urcera, entretenido en cada reanudación, atrás la imagen del Doge de Aguirre y atrás el auto verde de Benedictis. Muy buena tarea. Se pegaba Otto Friedler, uno de los ganadores del año. Lo que se lamentaba Otto cuando se bajó del auto, de esta situación que le hace retroceder aún más en un campeonato donde está lejos de los doce, a pesar que es ganador. Exacto. Sí, uno de los que ya piensa más en los tres de último minuto que entrar entre los doce. Así se pelea en esta curva siempre complicada, la última, antes de los boxes. La B corta con un salto en el medio. Y venía este encontronazo que iba a dejar cinco autos apilados. Hay dos que también salen de la escena. Entre ellos está Castellano más adelante, Bonelli, pero aquí quedan clavados Álvarez, Ferrante. Claro, Rodríguez es el primero y se lo empiezan a chocar. Quijada, Ferrante, Espataro, Gini y Santiago Álvarez. No recuerdo carrera con 21 abandonos, con más del 40% hizo el cálculo, Pablo. 45% de los autos no llegaron al final. Una cosa impensada, ¿no? En lo previo, solamente recuerdo una carrera sin carrera, como aquella que ganó oportunamente allí también en Posadas, Emiliano Espataro, ¿te acuerdas cómo? Ajá. Lluvia, niebla, que no hubo carrera tampoco. Y acá hubo nueve vueltas, plenas. Trataba de Benedictis de aventajarlo a Rossi, hacía una maniobra. Cuerpo heroica, ¿eh? Bien, bien, bien el intento. Quinto a tercero quería, pasar a Urcera y a Rossi. Bueno, terminó perdiendo con Valentín Aguirre, en definitiva. Ahí se apoyaban, recupera la posición Urcera y después Valentín, ahí cae una posición más, pero de cualquier forma lo de Jonito fue extraordinario. Werner, ganador por segunda vez en la temporada, sobre Masacane, Rossi, así lo celebraba el equipo del entrerriano. Urcera y Aguirre, Jorge, ¿y por qué te los nombro y lo destaco para mencionar los cinco primeros? Porque es la primera vez desde que está Toyota y hay cinco marcas que los cinco primeros puestos de una final quedan para cada una de ellas. Mira lo que era el podio, una locura total. Después de aquella lejana victoria en el comienzo de año, cuando se quedaba Matías Rossi con quien peleaba en Viedma, no había repetido podio. Werner tiene un año bastante esquivo, no obstante esto, estos puntos y las dos victorias lo posicionan ahora con claridad en el campeonato. Pero siendo que Canapino está corriendo en Estados Unidos, Alberto, Werner asoma claramente como el piloto con más atracción en la gente. Sin duda, fíjate vos la cantidad de gente que lo acompañó, después te digo, nos fuimos nosotros después de las tres y media de la tarde y había todavía un montón de gente rodeándolo y él firmando autógrafos, sacándose un selfie, realmente... Costaba acercarse, había pasado más de una hora de la carrera y costaba acercarse a Mariano porque seguía rodeado de una multitud. Es un lindo premio para un trabajador que venía con el paso cambiado también como Rodiagud. Sí, ¿qué te parece? A mí me alegró tanto... Que no estuvo. No estuvo, sí. Que además tuvo problemas con un motor en el banco antes de ir dentro del auto que representa Toyota, ¿viste? Es amargura porque tiene una capacidad de trabajo tremenda y no encontrarse con esto, bueno, tuvo ahora la recompensa con Werner. Por ahí eso lo hace recapacitar y va la que viene, profe. Sí, va bien. Faltó dos carreras, Rodiagud. Raro, pero hace dos carreras que no va. Sí, tal cual. Vega, la línea de filtros más completa del mercado, presenta la maniobra sin filtro porque ahora el filtro es Vega. Y en este caso no tiene que ver con una maniobra de superación de un rival a otro, sino con una curiosidad que rara vez se dé en una carrera de automóviles, por lo menos en el turismo carretera, ¿no? Porque seis autos al estilo de un choque en cadena en General Paz o Panamericana. Claro, claro. Es curioso, es curioso. Son muy ordenados adelante, atrás no tanto, ¿eh? Bueno, Rodríguez queda atravesado y ahí van, fíjate vos. Lo atraviesan al cumpleañero, ¿no? Sí, se atraviesan, sí. Sin poder esquivarlos. Ferrante, Quijada, Espataro, Gini, Álvarez. Y poquitos metros adelante, fíjate que hace un trompo de Penusti, que no tiene que ver con eso, y se lo choca Castellano. Que después pasó por los boxes y habíamos visto que trata de volver sin la trompa, ¿no? Claro. Y el tubo Gini que había zafado, que había caminado por el pasto, después del encontronazo, cuando se rompe el motor de Diego Ciantini, que zafa en esa oportunidad, termina involucrado en esa. O sea, que no era el día de él, ¿no? No, no, sin duda. Hubo algunos que tenían un imán ayer. Sí. Dicho este paso, el tubo Gini va a probar un Canry en los próximos días en el circuito de la Barriga. Alberto, mucho daño, decías, cuarenta y pico por ciento, no suele pasar esto, ¿no? En tanto auto roto que se trajeron de posadas. Y se trajeron también un montón de cámaras. Yo digo que más allá de modificar el clasificador, va a generar tirones de orejas en más de uno. Sí. ¿No se confirmó la clasificación? La CAF se llevó ayer más de 20 cámaras, como dice el profe, para observar tranquilos, porque no lo podrían haber hecho ayer. No tenían tiempo suficiente para analizar tanta cosa que pasó. Así que no le pongan el broche todavía a la clasificación. Si bien es cierto que en los primeros puestos no va a haber cambios, pero... Me quedo con los cinco. El resto... Yo voy un poquito más atrás. Pero sí, se va a analizar muchísimo esta carrera. Y la del TC Pista también. También. La del TC Pista también. Exactamente. Nos metemos en el capítulo campeonato, porque hubo mucho cambio, pilotos que estaban bien posicionados y ahora han quedado en situación complicada, por lo menos de expectativa. A Warner, como les decíamos, se fue a 241 puntos y medio. Tiene 23 de diferencia con Julián Santero. Mangori está tercero a 24. Ya a 32 está cuarto de Lambiris. Quinto, Castellano, a 38. En el sexto lugar, Catalan Magni, uno de los grandes perjudicados del fin de semana, quedó a 44. 44, Jorge, es sinónimo prácticamente de una carrera. Una carrera. Cuando quedan dos. Es mucha la distancia. Seguimos, Pablo, séptimo está Landa ahora. Landa, que fijate vos, a pesar de todos los inconvenientes, porque rompió un motor el sábado, sin embargo, terminó décimo séptimo, se la rebuscó y sigue séptimo en el campeonato, en la misma posición en la que había llegado. Largó 50. Exacto. Octavo Todino, noveno Masacane, décimo Aguirre, undécimo Ursera y duodécimo Trosset. Esa es la foto de los 12, que por ahora irían a la Copa. Si Antini se cayó, quedó 13. Pero a medio punto nada más, de Trosset. Pero no es cómodo estar afuera, verte afuera del grupo de los 12 no es simpático. Ledesma es otro que se cayó, del grupo de los 12. Está en puesto 14 a 6 puntos y medio, nada más de Trosset. Y Truco es el décimo quinto a 11,5. Mirá, algunos ejemplos de gente que uno imagina peleando un campeonato de TC y está relegada. Benvenuti en puesto 17. Rossi en puesto 19 a 23 puntos del lugar 12. Gini en puesto 21. Fritzler en puesto 22. No solo no pudo recortar, siguió cayendo. Pernia en puesto 24. Bueno, ya era un mal año del tanito. Y Arduzzo perdido allá en el fondo del mar, en el puesto 33. Y de Benedictis, que sumó muy bien, 36. Todos pilotos hay que seguirlos de cerca para ver cómo les va. Era una carrera que va a ser distinta a lo habitual. La que viene es el Villicum, con el sorteo habitual, por lo que es una carrera de más riesgo de lo que suele ser en el turismo carretero. Y va a venir luego el coronación de esta etapa clasificatoria que va a ser la carrera 10 del torneo en el Autódromo de Buenos Aires, en el regreso del circuito número 12, con toda la repavimentación y seguramente velocidades extremas, con un promedio altísimo. Nombraste Villicum. Villicum, aparte de esta situación tan particular de la alargada o el ordenamiento por sorteo, tendrá un cambio de neumático y una recarga de combustible. Así que, mucho condimento. Ya, tras la pausa, nos metemos en el tema reglamento, todo lo que ha pasado en los últimos días, que no ha sido poco en el mundo del TC. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Dejate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conectá con nuestras raíces, relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Llegó Super Pickup, el amortiguador todoterreno. Super Pickup está preparado para uso on-road y off-road, otorgándole confort y maniobrabilidad al vehículo en todo momento. Su sistema le confiere al amortiguador la tecnología necesaria para rendir al máximo y extender su durabilidad. Super Pickup es una mejor opción para tu Pickup SUV o utilitario.